Bienvenidos a mi canal, soy la sacerdotisa Raquel Yorca y en este canal se desvela todo lo oculto. Y hoy proseguimos con la serie de vídeos del Círculo Ceremonial Mágico y Sagrado. Esta es la quinta entrega y es una entrega especial porque una mujer, miembro de la comunidad, suscrita al canal, María Jesús, que desde aquí le envío un saludo y un abrazo enorme porque interactúa mucho en el canal y aporta cosas interesantes como la que dejó en el comentario del primer vídeo de esta serie, que lo podéis ver ahora mismo ahí en pantalla, en la que decía de hacer el círculo con personas. Eso me hizo meditar y dije, algo se me ha escapado en la programación que tenía ya realizada de esta serie de vídeos sobre el Círculo Mágico, Ceremonial y Sagrado. Es muy, muy importante que sepáis si se puede hacer, si no se puede hacer, si se hace como hacerlo, qué es lo que pasa cuando el círculo se hace con personas, no se hace con piedras o con velas o con algo inanimado. Entonces, María Jesús, un aporte que quiero hacerte y también para todos. En el vídeo primero vimos que era el Círculo Mágico. En el segundo, ¿qué es un Círculo Mágico? Luego vimos cómo se construye, también cómo nos tenemos que introducir dentro del círculo y luego en el anterior, que podéis clicar aquí para ver el vídeo anterior, donde se explica claramente que el Círculo es un Círculo de Poder, que somos nosotros quienes lo transformamos en Ceremonial Mágico Sagrado. Entonces, después de esta observación, cuando nos planteamos realizar un Círculo con personas, esto como que ya no encaja, lo dicho por mí en el vídeo anterior. Bueno, pero hay una explicación para ello que no os podéis perder y que voy a ofrecerla a continuación. Pues vamos a comenzar, he querido ordenarlo así, por la persona. Si el Círculo va a estar formado por personas, vamos a ver qué requisitos tiene que tener la persona que va a formar parte de ese Círculo con 20, 30, 10, X personas más. Bueno, y como siempre voy a la chuleta, que ya sabéis que no me gusta que se me escape nada y para eso me hago la chuleta, esta especie de guión. Bueno, pues lo primero, lo tengo ahí. La persona es un canal de comunicación donde pasa información, en el caso de un clarividente o medium, que ya lo hice la palabra, es un medio por donde pasa hacia arriba o hacia abajo, ahora explicaré esto, fluye la energía, cualquier tipo de energía. Y esa persona, ese tipo de canal, porque no todas las personas somos un mismo tipo de canal. A ver cómo os explico esto. Imaginaros que yo me puedo enchufar, así fue, a un enchufe de corriente eléctrica, de la misma intensidad de vatios, por 220. Y a mí los 220 me deja frita, como un pescaíto, y a otra persona, a malas penas le da nada. Entonces, cada persona tiene, por su biología, por su plano emocional, por su plano mental, por su plano espiritual, de cómo esté evolucionado, es un canal más transmisor, menos transmisor, bloqueante de energía, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante los requisitos de esa persona. Entonces, esos requisitos son los siguientes, para que el círculo se transforme en un círculo de poder colectivo, como hablábamos en el vídeo anterior, clicar ahí para verlo. A ver, ¿cómo lo digo? Cuando tú creas tu círculo, lo estás creando tú con tu energía, pero cuando ese círculo se está creando, ese círculo de poder, porque primero tiene que ser un círculo de poder para luego transformarlo, como dijimos en el vídeo anterior, en ceremonial mágico sagrado. Aquí funciona igual, aunque sea con personas. Entonces, esas personas que van a componer el círculo de poder tienen que tener una vibración y una frecuencia alta y positiva, para empezar. Lo segundo, su nivel de conciencia también tiene que haber evolucionado y tiene que ser un nivel de conciencia alto y limpio. ¿Vale? Otra cosa, miro la chuleta. Importante, si yo voy a hacer de canal para que la energía que forma ese círculo con una persona, con otra persona, con otra persona, tengo que saber coger energía y soltarla y traspasarla limpiamente. Es decir, cada ser humano tiene su ego, sus emociones, sus pensamientos. No podemos impregnar una energía que va a formar parte de un círculo de poder con nuestros yoes, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros... Y esto es bastante difícil, la verdad, que reunir a 20 personas así de preparadas para hacer un círculo efectivo y seguro es bastante complicado. Otra cosa, la persona que va a formar parte de ese círculo, que ya va a ser el círculo con otras, no debe de estar desquiciada, ni deprimida, ni triste, ni con traumas, ni con agobios, ni con estreses, porque si no, cuando la energía pase y fluye a través de ella, la va a impregnar con esas vibraciones. Entonces, los requisitos de la persona son estos. Una vibración en una frecuencia alta, positiva, tener un nivel de conciencia alto, saber coger energía y soltarla y que circule esa energía a través de ti y llegar bien al círculo. Es decir, no tener problemas, ni traumas, ni depresiones, etcétera, etcétera. Y voy a ver qué es lo que sigue. Ah, vale. Preparación de cada persona participante. Esto también es importante. Si queremos ser un canal limpio, pues tenemos que prepararnos, igual que cuando nos vamos a una boda, pues nos duchamos, nos peinamos, vamos a la peluquería, nos maquillamos, para estar más o menos decente, ¿no? Pues aquí igual. Entonces, cada persona que participe en el círculo, como mínimo, debe de haber hecho seis horas de ayuno. Su digestión, es decir, perdón, que toda su biología no esté trabajando, gastando energía en ningún proceso, como puede ser una digestión. Entonces, canal limpio con un ayuno. Solamente agua. Que mucha gente se piensa que el ayuno, me bebo un caldito de pollo, un caldito vegetal. Agua. Ni zumo, ni nada, nada más que agua. Ayuno mínimo de seis horas. Seis, cuando empezamos el ayuno, durante esas seis horas, procuraremos estar lo más relajado posible. No vamos a estar ni jugando a la videoconsola, ni hablando acaloradamente con alguien, ni nada de nada. Procuraremos estar tranquilos, relajados, en paz, en armonía. Eso es importante. Nueve minutos antes de entrar al círculo, de ponerte ya a participar en el círculo, deberíamos de oxigenarnos muy bien, realizando las respiraciones de inspirar aire profundamente hasta el diafragma, llenándolo a tope y luego soltando hasta que notemos que el diafragma se vacía del todo y este aire se ha expulsado y volvemos a inspirar, etcétera, etcétera. Siguiente preparación, por decirlo así. Hay que poner toda tu voluntad, toda tu energía, toda tu en el objetivo común y la finalidad común por la cual se ha decidido hacer ese círculo de poder con personas. Si vamos a hacer un ceremonial, saber que ese círculo todos tenemos que transformarlo en ceremonial. Si es algo sagrado, todos los participantes tienen que transformarlo en algo sagrado. Y si es un ceremonial para la paz en el mundo, todos vibrando con el mismo pensamiento, con el mismo sentimiento, para ese objetivo común que es la paz en el mundo. Otra cosa, voy a mirar otra vez. A ver, ser conscientes de que cuando uno entra a formar parte de un círculo, nosotros ya no somos nosotros. ya no es nuestro cuerpo ni tenemos el control de nuestro vehículo, sino que nuestro vehículo es una pieza más de un engranaje, que es el círculo, con todos los miembros. Cada persona tiene su responsabilidad o su pedacito de responsabilidad de mover y pasar la energía al de al lado, el otro al del otro lado, así, 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 crear un círculo donde fluya la energía para poderlo. Entonces, somos como un comodín, tenemos que ser un comodín, tenemos que ser algo neutro, que solamente canalicemos esa energía para que este círculo de poder entre personas funcione. Yo creo que hasta aquí lo que es queda claro y está bien diferenciado de lo que es un círculo individual a lo que es un círculo personal, pero aún así seguiré haciendo hincapié en esto. Vamos a ver otra parte importante de realizar un círculo con personas. Pues vamos a hablar de los círculos de energía sagrada femenina, pero no como tal, sino como ejemplo de realizar un círculo de poder que luego se transformará en A, B, C o D o lo que sea, con personas. En energía sagrada femenina yo comencé, creé los círculos de empoderamiento y energía sagrada femenina creo que fue en el 87 88 que empecé a trabajar con ello y cuando más lo realizo y con quien más realizo los círculos de energía sagrada femenina sobre todo los de siembra y cosecha siembra en luna nueva y cosecha en luna llena son con los colectivos de mujeres víctimas de violencia de género. Y lo digo así ya para empezar porque al decir esto más de cuatro que estáis viendo el vídeo os diréis vamos a ver Raquel acaba de decir que cuidado con hacer un círculo con personas que estén deprimidas traumadas y ahora dice que ella hace círculos con mujeres que por desgracia están tocadísimas sí a ver la energía sagrada femenina tiene pues estadios están las mujeres que todavía no conocen no son conscientes de su energía sagrada femenina que voy a dejar claro que la energía sagrada femenina es una energía que tiene por como finalidad generar energía creadora y reparadora que es lo que mejor sabemos hacer las mujeres entonces las que más interesadas están en crear una nueva vida y reparar el estado en el que se encuentran son precisamente mujeres que están en estas circunstancias in extremis ¿no? por decirlo así pero claro como canal para pasar la energía para coger su porcentaje que tiene que aportar de energía al grupo no podemos exigirle que sea un canal limpio porque por desgracia no lo puede ser ¿vale? entonces ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que en ese momento dentro de ese círculo formado por mujeres en el centro se coloca el sumo sacerdote o en este caso la sacerdotisa yo me suelo colocar en el centro y ser el catalizador de toda la energía que está aportando a través de su persona como canal al grupo y regenerarla esto se hace con muchísimos años de experiencia de investigación de equivocaciones de errores de bofetadas de sustos de estudiar psicología de estar con las tribus etc 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 que no me quiero extender porque es un tema que me apasiona y ya hablaremos de los círculos de energía sagrada femenina de otra manera los estoy poniendo como ejemplo entonces el ejemplo es que igual que hacemos esto con la energía sagrada femenina que podemos formar un círculo con mujeres que no estamos bien voy a decir yo por ejemplo que yo tampoco estoy bien porque mi marido me ha pegado una paliza imagínate como estoy hecha una mierda perdón pero es así hecha una mierda pero me hace falta curarme repararme y acudo a esto y para eso hay una experta en el centro que se va a encargar de que cuando yo impregne mi energía con ese dolor tan grande que tengo no se la pase a la de al lado porque es que la de al lado está igual que yo entonces vamos a crear un círculo de dolor en vez de reparar ese dolor y para eso está la sacerdotisa en el centro entonces este ejemplo lo puedo traspasar a un círculo de poder de personas para realizar por ejemplo un ceremonial de paz en el mundo si yo voy a participar y no sé si ese señor está aquí a mi lado o el de enfrente o el otro o el otro están limpios o no están limpios o dejan de estar no si yo no veo que nadie coge el testigo se pone en el centro para hacer que esa energía que se va a crear entre todos esté limpia porque él se va a encargar de limpiarla porque para eso tiene el poder y ese sumo sacerdote o la suma sacerdotisa no me meto en el círculo no formo parte de ese círculo y ahora viene el indispué que se suele decir y como sé yo que esa persona está preparada para comerse la mierda que estamos dejando todos porque buena voluntad tenemos y queremos la paz en el mundo o queremos detener el incendio del Amazonas y tengo esa buena voluntad y ese amor y esa predisposición pero resulta que a lo mejor pues tengo un grano en cierto sitio que me está molestando y yo puedo confiar en que ese sumo sacerdote esa suma sacerdotisa va a saber limpiar esa manchita que va a ir en la parte de energía que yo voy a introducir pues es un riesgo es un riesgo que hay que correr pero al fin y al cabo los círculos con personas no tienen más vuelta de hojas o sea que el canal esté limpio que la persona esté limpia que sepa vibrar que sepa canalizar energía porque hay personas que no la saben canalizar entonces es algo serio es algo que no nos podemos tomar a la ligera esto los rituales de la noche de San Juan vamos a hacer un ritual la noche de San Juan todo el mundo nos sentamos aquí en la playa hacemos un círculo pero estáis locos no sabéis qué energía estáis moviendo y luego de repente te viene una persona a la consulta como a mí me ha pasado cuando yo tenía mi consulta de tarotista a preguntarme que desde ay es que resulta que desde más o menos primeros de julio no finales primer mediados no sé lo que me pasa que todo me va mal que no sé cuántos que no sé cuántos y bueno yo porque soy clarividente que ya el tarot no me hace ni falta pero decir bueno ¿qué hiciste a finales de junio? ah hiciste algo mágico tal y ya empiezas a visualizar y si eres una buena clarividente estar viendo la película estar viendo a esa señora sentada en la playa y le dicen oye tú hiciste un ceremonial la noche de San Juan con varias mujeres esto y esto y esto y esto y se te quedan así que acabo de verlo ¿qué energías has movido? ¿qué pedisteis? pues esto pues es normal todo lo que te está pasando está relacionado con la petición que hicisteis todos que se hizo mal hecho con personas que no se deberían de haber hecho y ahora estás pagando las consecuencias así que cuidado con cualquier cosa que creamos una tontería hay una manera de pasarlo bien que formar un círculo sagrado con personas es tema para tratarlo con guante blanco y de seda si tenéis alguna pregunta o alguna duda dejar el comentario aquí al a pie de vídeo cualquier sugerencia cualquier cosa esto siempre lo digo seré muy pesada nos enriquece a todos de hecho este vídeo como ya lo he dicho al comienzo está dedicado a una a un miembro de esta comunidad María Jesús que pues dijo ella dio su opinión y bueno pues nos ha surgido algo importante de lo que hablar que por cierto a mí se me había olvidado así que pescozón para mí y lo dicho suscribiros al canal suscribiros suscribiros que es un buen apoyo y darle a la campanita para que os llegue la notificación de que hemos subido bueno he subido un nuevo vídeo y en el próximo ya continuaremos con lo que estábamos haciendo que era transformar el círculo de poder y vamos a ver el siguiente vídeo cómo transformarlo en un círculo de poder para la sanación en cuanto lo tenga preparado lo tendréis a vuestra disposición despedirme de todos vosotros gracias gracias por estar ahí gracias por ver estos vídeos y gracias por suscribiros y que seáis muy 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 felices y Gracias por ver el video.